En algunos comodities, por ser un delantero, en algún corte puntual de la rueda, tiene un valor relativamente mejor, entre otras cosas porque tiene un producto de óxito más malo. Y por otro lado, Uruguay trabaja segmentos de mercado de valor agregado, que lo llamamos, que tiene una cartera más diversificada, ¿no? Tiene carne de pasto, carne de grano, segmentos de nicho, llegada más a nivel de restaurantes, todo eso que es menos masivo, llamémosle así, pero que nos permite a nuestra escala poder tener una agenda y estar más cerca del consumidor, ¿no? En la medida que uno se acerca al consumidor o al pequeño distribuidor, uno tiene la capacidad de agregar valor. Ese es un poco, pero China es, China y todo, ¿no? Pero China es tan inmenso y las oportunidades del mercado son tan importantes que obviamente da... Que miran para todos lados, ¿no? ...de los países. ¿Ya? ¿Ya le vuelve? ¿Ya le dedito? ...confecciones, su agenda de acceso. O sea, le dé la impronta para utilizar y busque por ese lado el agregado de valor. ¿Más cervecita? Debe incomoditizar un producto que en el fondo termina siendo una proteína roja, creada o congelada, con las mismas garantías que nos cuida que... Es como a todos los dijeros arriba, está matado bien. Y el contexto, obviamente, de permanencia, de estar permanente y deslargado, eso es decisorio a la hora de performar en el largo plazo, ¿no? Pero en el día a día, la mayoría del producto Asia es comodit y arbitra como tal. Sí, tiene ganas. Pero eso es tu gran edicto. La pelea dura. ¿Podemos lograr una grija diferencial en cuanto a...?